Hola chicos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a preparar pulpo a la plancha. Empezamos lavando el pulpo. Este como pueden ver es bastante grande, tiene alrededor de 4 libras. Lavamos muy bien la cabeza, le quitamos cualquier exceso, le quitamos los ojos. Desde el lado de la cabeza hacemos presión hacia arriba para retirar el pico. Masajeamos muy bien los tentáculos y nos aseguramos de quitar cualquier sucio que tenga. En una olla con bastante agua agregamos cebolla, una ramita de apio, 4 dientes de ajo, una hoja de laurel y un poco de pimienta entera. Esperamos que empiece a hervir. Procedemos a asustar el pulpo haciendo 3 repeticiones cada una de 3 segundos. Antes de volver a sumergir esperamos que el agua recupere temperatura. En la tercera repetición sumergimos y dejamos cocer durante una hora. Pasamos a hacer nuestro aderezo para marinar el pulpo. Vamos a necesitar el jugo de dos limones, una cuchara de ajo, una cuchara de mostaza, un cuarto cucharadita de orégano, un cuarto cucharadita de pimiento, media cucharadita de pimentón, una cucharadita de sal, dos cucharas de mantequilla, dos cucharas de aceite de oliva. Mezclamos muy bien y reservamos mientras se cose el pulpo. Pasada la hora chequeamos con un palillo a ver si nuestro pulpo ya está cocido. Como pueden ver quedó muy bien cocido y está bastante tierno. Como pueden ver quedó tan tierno que se deshace solo. Aquí ya estoy cortando los tentáculos y la cabeza la voy a reservar para hacer otra receta. Como pueden notar estoy bastante impresionada por lo tierno que está, por eso recomiendo cocinar pulpo grande, lo pequeño suelen quedar duro. Ya que están todos los tentáculos cortados procedemos a marinar nuestro pulpo. En esta salsa que hicimos previamente lo dejamos marinar unos cuantos minutos. En una plancha agregamos un poquito de aceite de oliva y cocinamos nuestro pulpo 3 minutos cada lado. Que el fuego esté bastante alto para que tenga un sabor más ahumado. Gracias por ver esta receta. Si te gustó no olvides suscribirte, compartir y darle a me gusta.